Soy Carolina Areva, la periodista de Noticias Paraguay. Me llamó la atención cómo a través de la tecnología hoy en día nosotros podemos dimensionar de una manera diferente lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Fue muy enriquecedor escuchar la experiencia que se tiene en Brasil a través de la exposición que tuvimos. Me pareció muy enriquecedor también conocer lo que está sucediendo en México, que de hecho a través de las noticias siempre accedemos a informaciones, pero poder acceder de manera directa de gente que investiga cómo el narcotráfico hoy está presente en la realidad de este país fue muy enriquecedor también. Y sobre todo tener la posibilidad de interactuar no solamente con colegas, sino a aquellas personas también que están desarrollando investigaciones. Me parece sumamente enriquecedora esta experiencia y tiene que ser una de varias, de muchas, que seguro vendrá.